Bueno gente, gracias por votar. Tenemos las votaciones que ustedes hicieron sobre cuál engine es el mejor, o ustedes creen que es el mejor, y vamos a traerle conclusiones acerca de esto. Como podemos ver, el engine que más votó la gente es la mierda de Godot, lo cual significaría, tal cual representa, que la sociedad está hecha mierda en un 66 por ciento, digamos que no tiene arreglo, por eso escuchan Justin Bieber, Susan Godot, hypean con el tema de Shakira, toda esa onda. Después tenemos gente que dentro de todo quiere hacer las cosas bien usando Unity, agarrando un lado profesional, Unreal Engine y otros que es gente que está perdida, no tiene la puta idea que hacer, pero bueno estos son los porcentajes representados. Vamos a tratar de agarrar el argumento de algunas personas que dicen por qué creen que la mierda de Godot es el mejor engine de todos. Acá vemos, en Unity se me hace difícil poner un cubo, así que diré Godot. Te voy a mostrar lo difícil que es poner un cubo en Unity. Mirá lo difícil de crear un cubo. Un clic. ¡Ah! ¡Surreal boludo! ¡Surreal! ¡Boludo! ¡Qué difícil! La recalcada concha de tu hermana. ¿Dónde ves lo complicado de hacer un cubo en Unity? Bueno, acá uno dice aguante la licencia MIT, vieja no me importa nada. Mirá la licencia MIT te permite reutilizar el software dentro del software propietario. Lo que quiere decir esto es que es software libre, lo puedes utilizar como se te cante las pelotas. Lo que está queriendo decir este usuario es que apoya Godot porque utiliza la licencia MIT. Entonces te voy a construir una verga de madera de 2 metros para que vos y tu vieja se sienten arriba. ¿Por qué? Porque le voy a poner la licencia MIT. Y claro, como vos usas cualquier mierda que tiene la licencia MIT, anda y centrate en la punta de la chota de madera. Así que nada, básicamente con eso podemos sacar la conclusión de que el 66% del mundo está cagado. La mayoría de personas son retrasadas y no hay salvación. Bueno gente del mundo, nos seguimos sintonizando en el próximo vídeo, el de tu culo y mi fideo. ¡Ay que no me lo puedo! ¡Ay que no me lo puedo! ¡Qué difícil que es hacer! ¡Voy a usar Godot! Gracias por ver el video! ¡Yuscríbete y se sienta a différents grados, luego y luego te den botans en el 불c